Hola Damiso, ¿cómo estás mi compadre? Buena compadre, ¿cómo estás? Yo estoy más fresco, hijo Compadre, yo también, pero yo vine a hacer una pregunta Compadre, ¿por qué dejaste de hacer un ser fresco, compadre? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de hacer esa hueá? ¡Compadre, te salían la raja, hueón! ¿Esa hueá un halago, hueón? ¿O qué hueá es eso, hueón? ¡Y vinieron todos! ¡¿Qué quieren?! ¡¿Qué quieren?! No, es que eso lo vimos, que ibas a decir por qué te fuiste, Lotharfer La verdad era, la verdad era, hueá ¡Y venís por eso! ¡Ah, no! Reguí, yo lo he dicho ¡Todos vienes por eso! Por favor, ya no me toquen los cocos, por favor ¿Ustedes saben qué es el significado de la locura? Y vos, genagulea, ¿vos sabés el significado de la locura? No, porque llegaste ayer, hueón, NPC La locura Es, es hacer Exactamente la misma mierda Una y otra vez Y esperar Que algo cambie Es de locos